¡Guarda tu dinero en ING y se lo darán a otra persona! El protocolo de seguridad de ING o cómo jugar con el patrimonio ajeno. Paso primero. Llamas haciéndote pasar por otra persona. No hace falta disimular la voz. Basta con saber unos pocos datos del titular de la cuenta fácilmente asequibles, como hizo Azucena de Jorge Jiménez. Azucena de Jorge Jiménez primero le puso una denuncia falsa de maltrato a su marido. Mientras su marido estaba en el calabozo, llamó a ING, haciéndose pasar por él sin disimular la voz, para pedir las claves que no tenía por haberlas perdido. ING le mandó las claves a su domicilio en correo postal ordinario sin certificar. Luego Azucena de Jorge Jiménez cogió el correo de su marido, ya expulsado de su casa, lo abrió y vio las claves. Azucena de Jorge Jiménez volvió a llamar a ING, haciéndose pasar de nuevo por su marido, sin disimular la voz femenina. Pidió traspasar todo el dinero a una cuenta de ella, dejando la cuenta corriente de su marido sin saldo, con la ayuda del agente de ING. Paso segundo. El robado denuncia los hechos por los delitos de robo, suplantación de identidad, estafa y violación del secreto de las comunicaciones. Por su parte, ING no ha custodiado el dinero y se lo ha dado a una tercera persona que además es de otro sexo. Paso tercero. En el juicio, el representante de ING no sólo no reconoce el penoso sistema de seguridad del banco, sino que alardea de la consistencia del mismo, pese a los hechos objeto de juicio. El fiscal pide condena para la ladrona y para el banco. Paso cuarto. El juzgado asuelve a la ladrona y al banco de todos los delitos. El juzgado condena en costas al robado, esto es, ha de pagar a la ladrona y al banco, cornudo y apaleado. Paso sexto. La justicia embarga los bienes al robado para pagar las costas a la ladrona y al banco. No guardes tu dinero en ING. Lo juro. Sí. Sí, muy brevemente. ¿Se le puede seguir, señora, los folios 66, 67, 68? ¿Se reconoce? Sí, sí, sí. Son ciertos, son verdaderos los documentos y corresponden a la realidad, ¿no? Sí. ¿Y más preguntas? Sí. ¿Usted conoce la operativa de seguridad en el banco? Sí, claro. Vale. Cuando se envían las claves de seguridad por teléfono, porque se han perdido, porque ha habido un cambio en las mismas, lo que sea, ¿se remiten por correo? Si ha habido un cambio de domiciliación del domicilio, se remiten por correo certificado. Si no, se remiten por correo ordinario. Bien. Cuando se envían las claves de seguridad por correo ordinario, ¿pueden ustedes acreditar la recepción personal del destinatario? Si ha cambiado de domicilio, sí. Pero si no ha cambiado de domicilio, es decir, por cuando envían ustedes las claves por correo ordinario, ¿pueden ustedes acreditar la recepción personal por el cliente? No puedo acreditarlo. Yo acredito que se lo he enviado a él. Vale. ¿Ratifica usted que las grabaciones aportadas por su entidad en la prueba anticipada no han sufrido ninguna alteración? Lo ratifico. Vale. ¿Qué preguntas de seguridad se suelen utilizar habitualmente? Aleatorias. Pues, por ejemplo, cuando se trata de identificar al cliente, se le puede preguntar el código postal, distintos números del número de teléfono que ha facilitado, la clave del banco que ha domiciliado, las cuatro primeras cifras aleatoriamente. Vale. En caso de que haya dudas sobre la identidad de la persona que habla, porque tiene voz femenina, como ha sido en este caso, y la persona que aparece como cliente, que sea un hombre, ¿tiene su entidad algún protocolo de seguridad diferente en estos casos? Tiene un protocolo de seguridad establecido para todos y cada uno de los clientes, el mismo protocolo. No se diferencia en caso de que haya dudas extremas sobre estos casos, no hay ninguna medida adicional. El protocolo consideramos que es suficientemente seguro. Bien. ¿Tenían sucursales físicas ustedes en Madrid en mayo y junio de 2006? Teníamos una sucursal en mayo de 2006, sí, una sucursal en Madrid y otra en las Rozas. Vale. Y, por último, si hay dos titulares que viven en el mismo domicilio, es decir, si hay dos titulares de cuentas que viven en el mismo domicilio y que han facilitado ese mismo domicilio a la entidad bancaria, ¿ustedes tienen algún tipo de mecanismo de seguridad para asegurarse de que quien recibe las claves es uno de los dos clientes? Lo vuelvo a repetir. Se envía una clave a cada titular de la cuenta y se envía por correo ordinario cuando apertura a la cuenta. Cuando después el cliente, uno o los dos, cualquiera de ellos, hace un cambio de domicilio, si hace cambio de domicilio se envía por correo certificado, si no se ha enviado por correo ordinario. Y después se sigue todo el protocolo de seguridad para activar esa cuenta en base a esas claves que se le han enviado. ¿Han tenido ustedes alguna reclamación en el Banco de España en el año 2008 en relación a envío de documentaciones que conste algún expediente abierto con el Servicio de Reclamaciones del Banco de España? Desconozco. Seguro que lo habremos tenido, pero no sé si de este caso. En relación al envío de documentación. Pues lo desconozco. Vale, no hay más preguntas, señoría. Sí, muy adelante. Buenas tardes, Alá. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, la pregunta. En este tipo de operaciones, como la que estamos tratando en el día de la fecha, primero la persona se pone en contacto con un contestador automático, ¿cierto? O sea, primero… Cuando el cliente llama, se identifica, porque puede llamar a cualquier otra operación, si va a una actividad comercial para preguntarme al cliente a qué tipo pagan ustedes la cuenta, pues no va a un tema automático. Es cuando el cliente quiere hacer una operativa. La cuestión es, en el tema en concreto, como una incidencia, como una incidencia, finalmente la señora de Jorge habló con una persona física. Sí, pero antes se ha identificado como cliente y se la… y ya… Sí, 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 la pregunta… o sea, luego posteriormente habló con una persona física. Sí, con una persona física que posteriormente le remitió para que activara su cuenta. Eso es. Y una vez activada… Si la pregunta es la siguiente, es muy sencillo. Estas personas que trabajan para su entidad financiera y que realizan este tipo de tramitaciones, de diligencias y demás, ¿es personal cualificado, tiene una preparación para llevar a cabo este tipo de operaciones, tiene una preparación previa? Evidentemente. Vale, ni más preguntas, señorías. Gracias, para venir a la sala. ¿Hay algún modo de acceder a un gestor personal para realizar operaciones bancarias si no es habiendo validado previamente la clave de acceso? No, no. ¿En ese caso fue así? Tiene que haber validado antes la clave y luego pasa al gestor. Y si pasa al gestor porque no ha sido capaz de validarla, le vuelve a hacer varias preguntas y una vez que ha contestado a ese número de preguntas correctamente, se le devuelve otra vez para que vuelva a activar la clave mediante el sistema de reconocimiento. Y por último, ¿tiene, existe o usted tiene conocimiento o se hace en la propia entidad ING algún método de seguridad basado en el control de voz de los usuarios? En el control de voz, que yo sepa, estamos siempre en ello, pero vamos, no sé en ese momento si se hacía o no se hacía. Bueno, gracias. No hay más preguntas. A su juicio, ¿qué pudo haber fallado en este caso para darle la clave a una mujer en vez de a un hombre? A mi juicio no ha fallado nada. La clave ha ido a un domicilio y la persona que actúa tenía la clave delante. O la sabía. Y sabía muchos más datos. O sea, conocía absolutamente todo. ¿Ha oído el CD? ¿Ha notado algo raro? No. No. ¿No le ha llamado la atención? No. No. Muy bien. Pues se puede usted ir si lo desea, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Cómo están las actuaciones en el ramo de prueba? La transcripción de las llamadas, el procedimiento… ¡Ah! ¡Gracias!